La presentación de Emilio Carvajal, es etnólogo por la ENA y trabaja desde hace varios años en Bitácora Social, empresa con la que actualmente tenemos uno de los proyectos de investigación de alumnos de licenciatura, están haciendo prácticas profesionales en Bitácora Social y están ahí chambeando y haciendo sus tesis. Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes a todos. Bueno, ya me presentaron, yo voy a hablar básicamente sobre cuatro temas centrales, uno que tiene que ver mucho con la perspectiva más ética y moral, cuando empezamos a hacer ese tipo de trabajos por todas las métricas que planteaba directamente Luis. Otros elementos que nosotros vamos a estar tocando también son cómo se va generando esta construcción de diálogos a nivel de la iniciativa privada, porque cuando llegas tú hablando como antropólogo con un director de negocio, cuando llegas hablando con un vicepresidente de banco y muchas veces es lo más cercano a un encuentro totalmente diferente, porque estás hablando desde tu esquina antropológica con alguien que quiere respuestas estrictamente financieras o estrictamente de consumos. Esos elementos son bien importantes poderlos identificar y cómo los podemos modular en función de nuestra profesionalización como antropólogos. Vamos a hablar cuál es el modelo de Bitácora Social, nosotros algo que hemos reflexionado en nuestros últimos ocho años es regresar a los básicos y regresar a los básicos es a la metodología etnográfica y a las herramientas antropológicas al cual, para después pasar algunos ejemplos específicos con respecto al tema de cuáles o ciertos casos de éxito. Me gustaría tocar de una manera muy rápida el punto uno, el dos y el tres, para centrarnos en el cuatro, que son ya casos específicos que hemos implementado a nivel México y a nivel América Latina. Entonces, hablando de fronteras conceptuales, es lo que hemos vivido todos los que hemos estado en iniciativa privada, siempre yo que soy egresado de la ENA, de una de las escuelas más, hasta cierto punto, recalcitrante en el tema de la antropología aplicada, por la historia de la antropología aplicada y cuando te metes tú directamente ese tipo de dinámicas y yo que hice mi tesis con respecto a temas de investigación aplicada, pues te das cuenta que hay un montón de estigmas alrededor directamente de la gente que hace antropología aplicada. Y esa lucha de valores e incluso cuando yo iba con mis asesores, con la gente que me asesoraba en la ENA, pues tenía que hablar un poquito en voz baja de lo que estaba haciendo. Y es como un poquito, es hasta cierto punto ridículo, porque cuando yo le proponía, oye, a través de toda mi experiencia yo he desarrollado temas a nivel metodológico muy buenos, sí, pero eres antropólogo aplicado. Ok, bueno, está bien, entonces, este estigma del antropólogo grasoso que tenía toda la antropología cultural desde los años 70, todavía no se nos quita, pero ya cuando empiezas a entender y a ver el potencial que tiene la investigación aplicada desde la antropología directamente, siempre tienes que tener muy en cuenta el valor como investigador ante los clientes que tú te presentas. Nosotros siempre nos presentamos, por lo menos yo dentro de evitar que la sociedad, yo no soy experto en finanzas, yo no soy experto en lo que tú eres experto como mercadólogo, como comunicólogo, como financiero, pero en algo sí somos expertos, en personas y en entender la cotidianidad de las personas desde la perspectiva de lo que hacen. Y ahí es donde nosotros tenemos la ventaja competitiva ante otro tipo de disciplinas. Y es lo que nosotros vamos construyendo a partir de eso. Y bueno, la gran pregunta pensando precisamente en todo este conflicto a nivel de formación es si la antropología tiene como fin solamente entender, sino dar solución, entonces es antropología aplicada. Esa pregunta yo la tenía muy fuerte desde que estaba terminando mi tesis, porque se enfocó directamente en temas de antropología aplicada y bueno, y el destino me llevó a encontrar trabajo de antropología en temas de consumo, curiosamente en un periódico del Universal, en una esquinita del aviso oportuno, donde se decía, se solicitan antropólogos de 30 a 35 años y wow, entonces dije, lo tengo todavía enmarcado en mi casa, porque en esa época que fue como en el año 2000, pues no pasaba eso, era una cosa totalmente extraordinaria poder encontrar un anuncio del aviso oportuno donde se solicitaban antropólogos directamente. Y cuando vamos entendiendo el tema de que todo el sentido ético y el sentido moral de la antropología siendo egresado de la ENA, era un tema importante que atender para poder quitarnos todos esos prejuicios y todos esos estigmas y decir, sabes qué, al final del día lo que nosotros definimos como antropología en general aplicada es todo lo que hace un antropólogo. Y empezamos a quitarnos hasta las arañas y empecé a tomar algunas referencias de uno de los antropólogos aplicados, conocidos como es este Salomón Nahmar, donde habla el tema directamente, bueno, era un poquito radical, no soy tan radical en ese tema, yo no tengo conflicto con el tema teórico, pero sí creo que toda la perspectiva del valor antropológico se puede nutrir y todo lo que te puede sumar a ti como antropólogo, siendo psicólogo, siendo comunicólogo, siendo financiero, te hace mejor antropólogo y ahorita vamos a ver hacia dónde va. Entonces lo que nos dice Salomón, la antropología como ciencia pura es un mito y una sofisticación más que una realidad. Entonces siempre va a haber un compromiso ético de modificar y transformar la sociedad, no tendría o sí tendría sentido en función de cuál es el interés, porque si hay un interés tuyo como investigador, aunque estés en una investigación no necesariamente en iniciativa privada, ya hay una tendencia, ya hay un sentido ético con respecto a lo que vas a hacer. O esta María Antonieta Gallar, que también me gustó mucho los textos que estuve leyendo de ella pensando en esa situación, hacia dónde se movía el tema de la antropología aplicada, donde esta lección o esta referencia directamente nos habla mucho de las tablas que refiere también a este Luis Regadas. Los antropólogos no son solamente investigadores en instituciones académicas, me atrevería a afirmar que la gran mayoría no lo son, tanto si nos guiamos por los insuficientes espacios que se abren en las instituciones especializadas, como por su inserción en campos profesionales donde actúan como gestores sociales, políticos en la administración pública y como investigadores y consultores en la iniciativa privada. Y ojo, eso es bien interesante, porque cuando yo empecé en este negocio en el año 2000, llevo 18 años, la gente que en esa época hacía o se metía en el tema de antropología, no eran antropólogos, eran otras disciplinas que tomaban algunos cursos o diplomados de antropología y cuando te cae ese click o ese 20 y eres de las personas que empieza a tener ese tipo de dinámicas, es mucha responsabilidad y yo se lo he dicho a toda la gente que ha trabajado conmigo, es que si llegas tú como antropólogo y es la primera vez que hablan con un antropólogo en una empresa y no lo haces correctamente, van a empezar a juzgar al resto de los que vienen atrás a partir de ti. Entonces esa responsabilidad es muy fuerte en función de lo que tú tienes que estar transmitiendo y cómo te tienes que estar formando y cómo te tienes que estar profesionalizando todo el tiempo, porque eso es algo que nos falta, por lo menos a mí me faltó directamente en la ENA, que no había un tema ni de profesionalización, pensando incluso cómo armar un currículum o cómo poder ir a solicitar trabajo. Esos elementos son básicos pero son muy importantes en cómo lo puedes empezar a definir. Y bueno, a partir de esas reflexiones, este es un cuadro comparativo que yo reflexioné en función de mi experiencia. ¿Cómo defines la moral antropológica o la ética antropológica? Pensamos, la subjetivización contra la objetivización. Entonces al final del día, yo como egresado de la ENA vivía todo el tiempo en la subjetivización de antropólogo, era SOS o que no sé qué, que no va a vender mi conocimiento y lo dices, ¿neta eres tan, perdón por el francés, tan chingón como para decir la coca cómo cambiar el mundo? No lo creo, o sea no lo creo en realidad. Al final nos venden mucho como si fuéramos en realidad la panacea y la neta del planeta y solamente somos una variable más de la ecuación. Y sí nos tiene que quedar claro, toda esa definición de pensamiento en función de lo que podemos sumar, tiene que tener su justo medio y el justo medio no somos el centro del universo. Eso lo aprendemos todo el tiempo y ahí es donde tenemos que empezar a construir el valor nosotros como antropólogos. Yo opino que la ética es mucho más significativa porque tú como antropólogo puedes trabajar para coca o puedes trabajar para un ONG o puedes trabajar para una asociación o para un asilo. El punto es que tengas los tamaños a nivel metodológico y a nivel de responsabilidad que va a ser igual de profesional, que si trabajas para coca, que si trabajas para un cliente o para una asociación pequeña. Ese es el punto y ese es el valor directamente de lo que uno tiene que estar construyendo en la profesionalización de la práctica del antropólogo. El siguiente que es la estigmatización contra el reconocimiento. Entonces al final el antropólogo aplicado pues si es visto mal, porque vende su conocimiento. Seamos honestos, al final del día pues no somos los antropólogos de los años 20's donde se había un tema de intervención muy fuerte. Nosotros somos esa parte que le puede sumar mucho valor al negocio si y solo si lo sabemos vender y si y solo si lo sabemos explotar. Y así ya vamos ahorita. Y el tercer punto es la idealización contra la practicidad. Ese deber ser social, que siempre estamos a punto de hacer nuestra tesis. Yo quiero hacer la tesis más chingona del mundo. Todos partimos de eso. Pero la realidad es que no es tan viable eso a menos que tengas todos los recursos y todo el capital social para poderlo hacer. Muchos tenemos que trabajar y terminan la universidad, órale, trabaja. Muchos tenemos la oportunidad a lo mejor de entrar a instituciones, universidades, otros tenemos la oportunidad de entrar a la iniciativa privada y otros terminan haciendo otra cosa completamente diferente a lo que estudiaron. Y no nada más en la antropología, la realidad es así. La vida es bastante, bastante dura. Y bueno, ahora que está el equipo de Luis con nosotros, los hacemos ver de manera fuerte cómo se da la perspectiva en función de la profesionalización. La profesionalización no nada más es tener conocimientos efectivos y eficientes, es tener todo un hábito en función de cómo te vas a relacionar con el otro, cómo vas a profesionalizar a través del cobro. Como bien decía el compañero antes, cómo vas a cobrar tu trabajo. No nos enseñan cuánto vale nuestro trabajo a nivel del conocimiento y cómo eso lo puedes dirigir a través de una negociación con un cliente. Eso es muy importante. Y bueno, pasando al siguiente tema, porque esto era un poquito más de catarsis mía, quería expresárselos ahora que me dieron chance, pero el tema importante va en cómo los antropólogos, o cómo la experiencia en el caso de Bitácora Social, y en el caso que yo estoy aquí hablando directamente, en función de, o por Bitácora Social, es cómo se definen esos puentes culturales, pensando entre la antropología, hacia los negocios, o hacia cualquier tipo de negocio. Los puntos que nosotros tenemos muy claros a partir de esa construcción, son la mercadotecnia, que ya lo estaba explicando el compañero anteriormente, el tema del consumo es algo que mueve, y les sorprendería cómo una pastillita, cómo una aspirina, o cómo un cereal, mueve millones y millones y millones de dólares. Es una cosa abismal directamente. Cuando a lo mejor tienes proyectos mucho más significativos, en función del tema de pobreza, o en función del tema de obesidad, pero eso no mueve tantos millones de dólares, como el tema directamente del cereal, o como el tema de consumir una aspirina, o tomar una bebida hidratante, o tomar una bebida carbonatada, pero con menos azúcar. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras, en función de hacia dónde vamos conduciendo, el valor de nuestra investigación. Inteligencia de Mercados, que también es un área directamente de mercadotecnia, y es precisamente juntar, que eso no existe en México tal cual, hay las empresas como Coca, las empresas como Procter, las empresas como Nestlé, tienen N cantidad de estudios, pero no necesariamente utilizan, o maximizan el valor del estudio, pensando en inteligencia del estudio. Es decir, muchas veces tienen, ese estudio lo guardan, si bien le va a un gerente medio, una gerencia media, lo hace para poder tener reconocimiento, y ganarse una posición para el siguiente sexenio a nivel de la empresa, y otros, al final del día, lo tienen porque puede haber esta relación directamente corporativa con las empresas. Pero maximizar a tope la información, no es lo más común dentro de la cultura del mexicano. Y ahí es donde también los antropólogos pueden tener mucha, mucha validez. ¿Por qué? Porque empiezas a entretejer elementos que tú pudiste haber tenido, con un cliente que ya tienes mucho tiempo, y empiezas a evolucionar, desde la perspectiva investigativa, hasta la analítica, y luego incluso a la parte de la consultoría. Es un tema de evolución, es un tema de cambio constante, que vamos teniendo, pero eso nos lo da la frecuencia, y la permanencia con los clientes. Hay empresas que tienen clientes continuos, y hay empresas que tienen clientes flotantes. El punto es, la inteligencia del mercado se va construyendo en el tiempo, no solamente en un proceso de una sola investigación. La parte de comunicación a nivel directamente de significados, y a nivel no nada más de la parte lingüística, sino también de la parte semántica de la imagen, ahí hay elementos importantes que se pueden estar explotando. Nosotros en Vitagora valoramos mucho el tema de la imagen, pero desde el sentido de la cotidianidad, no desde la parte artística, incluso de que la gente empiece a darle valor directamente a lo que es importante para ellos fotografiar, o para ellos poder recuperar dentro de una imagen. La publicidad como parte del tema de comunicación, en función de entender los códigos culturales, y los códigos culturales desde la perspectiva social, de cómo la gente le va dando valor a las cosas en su día a día. Y eso es muy importante porque tenemos, al final vamos a hablar de un ejemplo de chocolate, que a mí me tocó coordinar, y que era bien, bien interesante. Planeación estratégica, a partir de ese pensamiento de cuáles serían los elementos que tocar, o los elementos que definir a través de un tema de negocio, y la creación de productos, que eso es algo nuevo que nos han invitado precisamente a nosotros, sobre todo en la parte de servicios financieros, que ya llevamos mucho tiempo con este cliente, y entonces ya nos están invitando a ver si en la creación de productos, los elementos de cotidianidad y los valores sociales están metidos en ese diseño de productos. Y ahí es donde los elementos o los valores de lo antropológico tienen mucha cabida. Entonces, la metáfora que nosotros hablamos para poder construir esta relación entre el discurso antropológico y el discurso de la iniciativa privada es creación de puentes. Y tenemos cuatro puntos centrales pensando en esta creación de puentes. Vamos a pasar acá. El primero es, empatar el discurso investigativo y analítico de la antropología con el discurso práctico y resolutivo de negocio. Eso es bien difícil. Cuando llegas como antropólogo chorero y le quieres explicar a un director de negocios que él te da a veces dos minutos o tres minutos para poderle darle una respuesta, es complejo. ¿Por qué? Porque nosotros como investigadores sociales nos enseñan a sobreargumentar. Y entonces, el gran problema es cómo toda esa sobreargumentación la llevo a una síntesis efectiva, dirigida y que no pierda sentido y que no pierda valor. ¿Para qué? Para que entonces el director de negocio diga, ah, viene un antropólogo y me explicó en diez minutos algo que me quiso dar a entender, pero no le entendí. Pasa, pasa, a todos nos pasa. Porque venimos de la parte académica y al final tenemos que obligarnos a ser sintéticos y obligarnos a ser efectivos en el argumento hacia el otro. Y el mejor ejemplo que yo pongo es si ya cuando acabas tu análisis explícatselo a alguien que no tenga nada que ver con la antropología y si es niño mejor. Y si te entiende él, seguramente tú estás haciendo el ejercicio de síntesis sin perder valor de lo que estás construyendo para el otro. Que eso es un reto para nosotros. Eso no es un reto para la iniciativa privada. Porque ellos nos están contratando. Nosotros tenemos la obligación de empezar a profesionalizar y a moldar nuestros discursos para poder generar ese tipo de puentes de comunicación. Que quedan 15 para que puedas llegar a los ejemplos. Sí, llego, sí llego. El principio es todo conocimiento debe ser accionable. Y en el que todo conocimiento debe ser accionable es me sirve no solo para cultivarme más, sino también me sirve para direccionar mejor, de mejor manera las decisiones que tomo con base en el conocimiento de la cotidianidad de la gente, clientes o potenciales clientes. Y ahí es donde hay mucho trabajo. De nosotros hacia la sensibilización y de nosotros hacia la construcción de un diálogo abierto directamente con el cliente. Si no hay diálogo entonces siempre va a haber una relación vertical. Ya llegó el experto a decirles la neta del planeta. No, espérate. O sea, llegó alguien que sabe personas y tú que sabes de tu negocio vamos a platicar entre dos. Es más fácil poder llegar a ese tipo de temas. El segundo punto es eficientar el discurso antropológico, dar menos vueltas en nuestras explicaciones y ser más contundentes en los conceptos. Ser concretos, conclusivos y diferenciadores en nuestros argumentos y cómo se expresa eso. La capacidad de síntesis argumentativa y efectividad conceptual. Es bien valorada en el mundo empresarial porque abre el diálogo y posibilita el entendimiento del otro. Muchos consultores en la institución privada llegan y dicen pásame tú tu problema yo llego me lo llevo a mi caja negra y entonces llego saco el conejo de la chistera y ahí está la solución. Nosotros ya pasamos como bitácora social de ese punto. Nosotros decimos no, vamos a platicarlo, vamos a tener mesas de diálogo. Déjame ponerte en perspectiva sobre el tema de la sensibilización de las cosas, de tu fenómeno, de lo que tú quieres entender y no sentamos para poder platicar del tema. Pero es importante que tú como empresario, como director también te sientes y empieces a generar ese diálogo con nosotros. ¿Para qué? Para que haya una asimilación del conocimiento, si no siempre se va a quedar totalmente dirigida de uno hacia otro y no va a haber vuelta en ese punto. El tercer punto es tener la capacidad de hablar el lenguaje de las personas desde su cotidianidad y entender sus códigos socioculturales. ¿Por qué? Porque al final encauzar el lenguaje cotidiano de la gente a principios de negocio a través del conocimiento antropológico y parece sencillo pero muchas de las iniciativas a nivel de negocio se toman en dos metros cuadrados de un corporativo o diez metros cuadrados los metros que tú le quieras poner y cuando sales a campo a ver la frecuencia y a ver la realidad y la cotidianidad mucho más lento se sorprende de algo que tal vez en su juventud lo tenían muy claro o tal vez cuando no tenían un trabajo tan encapsulado lo tenían muy claro. Nosotros como antropólogos siempre tenemos esa posibilidad de poder bajar a la realidad y empezar a observar lo que ellos ya conocen o creen que conocen con una mirada a mucha más frecuencia. Ese elemento es muy importante ¿para qué? Para que la gente empiece a tomar conciencia. Nuestro trabajo en la construcción de puentes no nada más es dar información es sensibilizar y generar conciencia hacia los directores de negocio de que hay otras formas de pensar y hay otras formas de significar y expresarles y demostrarles cómo lo hacen porque sólo así van a adquirir sentido directamente. Y entender la cotidianidad de los consumidores es tan valioso como entender los valores y métricas de rentabilidad de un negocio. Ambos dan seguridad al gerente y director de un corporativo. Eso, por ejemplo, esta frase es vital en función de cómo estamos planteando nuestro nuevo tema a través de nuestros clientes donde no es suficiente el conocimiento. Hay que sensibilizar y hay que construir esta relación todo el tiempo para qué, porque cuando un este, bueno, en mi caso que me toca directamente servicios financieros, cuando los clientes empiezan a tocar temas antropológicos con conocimiento y significado de lo antropológico, entonces eso es un gran avance, porque tú también tienes que obligarte a hablar de temas financieros. Entonces, ahí es donde ya empiezas a generar directamente el diálogo a partir estrictamente de esta comunicación. Y el último punto que es la capacidad de diálogo con otras disciplinas nos hace mejores antropólogos, la interdisciplinariedad enriquece el trabajo de investigación y análisis social. A mí, como antropólogo, me ha hecho mejor antropólogo hablar con financieros, hablar con mercadólogos, hablar con psicólogos, hablar con comunicólogos, con economistas, te nutre y te profesionaliza y ese es el punto. Al final, quitemos el tema de la panacea y de la antropología como panacea y posicionémonos como una disciplina más en una necesidad para poder cubrir y poder desarrollar cosas. Y qué ames, si se abren y si nos abrimos a entender y decir, no, yo con psicólogos no hablo porque no sé qué o yo con sociólogos no hablo porque no sé qué, no, o sea, todo nos suma valor en función de lo que queremos entender y hacia dónde queremos estarlo proyectando. Y bueno, ese punto es muy importante porque tú puedes ser un excelente antropólogo investigador pero si no sabes gestionar personas es un verdadero lío y eso no lo enseña la antropología, eso lo vas aprendiendo también en otro tipo de habilidades. Dos cabezas, dos cabezas piensan mejor que una y tres cabezas piensan mejor que dos, el punto es darle orden y dirección a cada una de las cabezas y cuando te toca gestionar equipos de trabajo sabes el potencial que tiene cada uno y eso no es, curiosamente eso no es una habilidad antropológica, eso a lo mejor es una habilidad de vida o a lo mejor lo aprendiste trabajando en el negocio familiar o en otros trabajos o en otras disciplinas, pero eso te da mucho valor en la iniciativa privada, saber trabajar con el otro aunque no piense como tú o saber trabajar con un equipo de trabajo para potenciar la capacidad de cada uno en función de un objetivo en común. Estos son los puntos centrales, ya tengo diez minutos, ¿cuánto tengo? Muy bien, ya casi acabamos, ¿a ocho? Ah, perfecto, son dos slides. ¿Cuál es el modelo de bitácora social? y ahí la gente que ha trabajado con nosotros, algunos los veo por aquí, el campo se privilegia el modelo de investigación etnográfica aplicando herramientas antropológicas. Nosotros, y se lo decimos directamente al cliente, nosotros regresamos a los básicos, observación es la base de lo que hacemos y de la observación se desarrollan o se desprenden diferentes herramientas, las herramientas tradicionales que tenemos o otras herramientas que nosotros incluso incorporamos a nuestra metodología o que vamos modificando, o sea, a veces utilizamos con niños juegos de basta para poder generar representaciones simbólicas o temas a nivel de dibujos y es tan válido como una entrevista a profundidad. Siempre la investigación y sobre todo la investigación de campo es rigurosa en función del método y es muy creativa en función de la posibilidad que tú puedes implementar para poder hacer cualquier tema y la gente que nos conoce, algunos nos conocen, verán que en realidad leemos todo lo que nos dan y eso es muy importante porque nosotros como antropólogos es la base directamente de la construcción del conocimiento y lo que estamos haciendo directamente con el equipo de Luis es precisamente enfocarnos en el punto uno para poder potenciar la capacidad metodológica dentro de la perspectiva de la profesionalización. Esta información después se pasa a un área de análisis y en el análisis interdisciplinario porque no está hecho estrictamente por antropólogos, hay antropólogos pero también hay comunicólogos, hay sociólogos, hay economistas, hay abogados, hay de todo, hay lingüistas, hay poetas, todo lo que genere un sentido de curiosidad entra en esta dinámica de análisis y entonces una buena etnografía o una buena conversación o un buen diario de campo lo tendría que leer alguien que no es antropólogo pero que tiene esa capacidad y esa curiosidad para poder leer lo que no necesariamente y lo pongo entre comillas está especializado para leer. Por eso, la base de campo es muy importante para darle mucho punch al tema de análisis y el tercer punto que es el de interpretación desarrollada por consultores expertos en comunicación que ahí sí son figuras muy especializadas a través de la relación directamente con el cliente y bueno, quería llegar a esto que esto es precisamente lo más, desde mi punto de vista como lo más significativo sobre cuatro ejemplos que nosotros hemos trabajado directamente en Bitácora Social. El primero es entendimiento de las dinámicas socioculturales en el Cerrejón. El Cerrejón es la mina de carbón a cielo abierta más grande del mundo. Nos contrataron directamente a través de ciertos ciertos trabajos que hicimos directamente en Colombia y entonces ellos tenían un problema que venían saliendo de una huelga muy fuerte y nos dijeron necesitamos entender cuáles son los elementos de esa resaca de la deuda para poder prever otra deuda. Ah, perfecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? También lo decía el compañero. Un proyecto solamente del campo fueron seis semanas. La gente que entró directamente al Cerrejón fue gente colombiana de la Universidad Nacional y el clásico de cómo voy a trabajar para una mina a cielo abierto cuando la mina a cielo abierto es como generarle una llegada al planeta Tierra. Y entonces está padre, todo tu argumento y tu discurso está muy bien, pero no te gustaría verlo en serio desde dentro cómo se da toda esa dinámica a nivel de la problemática o no directamente de lo que pasa en esta mina. Y entonces esos elementos son muy importantes poder entenderlos porque ya no te van a contar, si en realidad sigues siendo crítico o no de las minas a cielo abierto, qué mejor que tener la otra al lado de la moneda. Por cierto, el Cerrejón está en la Guajira colombiana y cuando empiezas a leer Macondo, eso es el Cerrejón, eso es el Cerrejón, empiezas a leer, llegas en el avión, pum, abres y es Macondo. Literalmente, es una cosa impresionante. Y ese tipo de experiencias más allá del valor a nivel comercial como experiencias de vida como investigadores sociales son invaluables, porque de otra manera siendo a lo mejor o trabajando para una ONG o trabajando incluso como académico, difícilmente entrarías a una dinámica de investigación de este tipo. El siguiente punto que es embarazo temprana edad, ese fue, lo hicimos hace como año y medio, la Secretaría de Salud nos dijo, hay un montón de niñas que antes de los 15 años se están embarazando y creemos, vean la dinámica y el prejuicio de la Secretaría de Salud que es por violación. Sí, no cabe duda, seguramente algún tema sería por violación, pero cuando salimos a campo y empezamos a entender la dinámica, casi todos los embarazos a temprana edad son consensuados. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas el crecimiento de la natalidad en función del embarazo no deseado, curiosamente, en este caso si era deseado y ojo, algo importante en este proyecto de embarazo a temprana edad que resultó súper fuerte era entender las referencias sociales de seguridad y no era ser profesional, no era estudiar la secundaria al final, no era terminar la prepa, no era ser universitario, era ser mamá. ¡Wow! Y entonces cuando llevas eso a la Secretaría de Salud y dices, espérate, o sea, seguramente hay un tema específico de violación y de abuso de la familia hacia la niña, pero la mayoría dice, lo único que tengo certero en mi vida pensando en mi condición social es ser mamá, porque cuando soy mamá cambia en automático mi rol ante la familia, ya no soy alguien que depende de eso, yo tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a hacer cosas, tengo que ver por mi hijo, los demás me empiezan a ver como alguien más respetable y entonces los referentes de las niñas eran las abuelas, las tías, las hermanas mayores y en esa definición de referencia era donde había que entender porque no era ni un tema de comunicación, tenían mucha comunicación de cuidado, tenían dinero para el tema del preservativo, pero el punto era cómo empiezo a darle más valor a mi vida en una situación tan compleja, entonces ser mamá me revaloriza. Ese tipo de cosas son las que te da directamente un planteamiento metodológico y cuando llegas y se lo presentas al subsecretario de salud se dicen ah pues entonces estábamos mal, no es que estés mal, es un tema representacional, al final del día tú partes y tú evalúas al otro a partir de lo que tú crees, el punto es cómo defines y cómo piensas en realidad si lo que él está pensando en función de su fenómeno es lo mismo que tú estás significando y eso es precisamente en esa construcción de puentes. El otro tema que a mí me gustó mucho el tema de chocolate porque fue para Team Food es una empresa colombiana y esta empresa colombiana es la cuarta empresa a nivel mundial en generar insumos que son grasas especiales para productos, lo que sea, tú puedes tener bimbo, puedes tener leche, puedes tener queso y le ponen ese ingrediente especial o esa grasa manipulada que viene de la palma directamente al producto y ellos decían, nos dijeron como colombianos yo quiero entender el chocolate, ¿por qué? Porque mis consumos per cápita pensando que eran, no eran ellos, sino eran ellos, dicen que el mexicano promedio toma 200 gramos de chocolate al año, a diferencia de Brasil que come un año de chocolate, pero chocolate en porcentaje puro o a diferencia de Inglaterra o Islandia que comen 4 kilos al año, nos damos a la tarea de salir a campo y entonces nuestros ejercicios fueron muy, a mí me gustó mucho porque era llegamos a la casa y le decíamos a la gente dime para ti que chocolate, para ti que chocolate y era tan chocolate un Lindt como un Gansito, era tan chocolate por ejemplo un Chocorrol directamente como una abuelita y entonces cuando exponían a nivel visual todo el tema del chocolate muchas de las fotografías no tenían nada de chocolate pero entonces percepción es realidad entonces la construcción del valor del chocolate se define no por el sentido de presencia de cacao sino por lo que tú aprendiste en algún momento y al valor que le das directamente al chocolate y entonces cuando vas a los centros comerciales o vas al Sambors tienes a los chocolates mezclados con las cosas que son grasa vegetal tipo chocolate eso que le ayudó por ejemplo al tema de Team Food que fue muy interesante ellos querían invertirle al tema del cacao en la producción de grasa vegetal cuando en realidad el mexicano consume sustitutos de chocolate en realidad no consumimos chocolate y ese tipo de definiciones es muy importante cuando tú la aplicas cuando entiendes generas este diálogo y cuando el cliente entiende por dónde tiene que tomar una decisión le invierto al chocolate directo o le invierto mejor a la grasita del cacao para poder hacer negocio la decisión es tuya yo te estoy dando los resultados y te estoy diciendo cómo significa cómo representa y cómo la gente ve las cosas tal vez un gansito hace 30 años tenía chocolate la realidad es que el gansito hoy día no tiene chocolate tiene grasa vegetal y mucho de ese tipo de temas y bueno el último punto que es ¿cuánto tengo? ya se acabó perfecto estoy concluyendo bueno el punto central para nosotros es que lo voy a tocar el último punto es cuando tú tienes mucha presencia con un cliente como es el cuarto punto con Banco Azteca nosotros generamos un tema de acompañamiento para sensibilizar directamente para poder dialogar y empezar a construir en conjunto conocimiento de personas en función o en valor directamente del negocio entonces eso es prácticamente como el cierre de la plática y listo muchas gracias muchas gracias muchas gracias